Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a la querida actriz mexicana Geraldine Bazán. Se enlaza con nosotras desde la Ciudad de México. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Geraldine? ¡Hola! ¡Muy bien! Oigan, qué gusto saludarlas. Qué bueno que puedes estar aquí una vez más. Te estamos viendo en la nueva temporada de Secretos de Villanas que transmite Canela TV. Y quiero que veamos esta escena para que podamos comentarla todas. Ha sido mi hijo en dos ocasiones. Pero en una ocasión que yo teníamos así como un fin de semana, él tenía que entregarte a tus hijas. Y entonces dijo, voy a tomar un avión para dejar a las niñas con su mamá. Yo le dije, oye, pues yo voy a ir a México, si quieres me las llevo yo, para que no vayas y vengas. Y me dijo, no, 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 no quiero ningún problema con Geraldine. Yo tengo que cumplir y tengo que llevar a mis hijas y entregárselas. Yo viví esta experiencia con Gabriel y como padre, es buen padre. No sé como expareja, no sé como marido, pero como padre, él está bastante comprometido con sus hijas. Cuando sucedió esta escena, este intercambio, ¿qué pensaste? Pues yo a Laura la conozco desde hace muchos años, la verdad. Y de hecho, yo todavía ni tenía hijas cuando la conocí y trabajamos mucho en Miami. Y siempre he tenido muchísimo cariño. Y la verdad es que en ningún momento lo sentí como muy mala onda, ni muchísimo menos. Yo entiendo, obviamente, y sabemos que es parte de secretos de villanas el preguntarnos, el querer saber un poco más. Pero nada, no es ningún secreto que para Gabriel y para mí el bienestar de las niñas y sobre todo el cuidado es primordial. Yo sé que a veces como madres a nuestros hijos, bueno, siempre les procuramos dar una imagen buena de sus papás, de los dos, tanto de la madre como el padre. ¿Te ha pasado querer despotricar contra Gabriel y detenerte por ellas? Pues no. O sea, creo que, digo, obviamente soy súper cuidadosa en todos los aspectos con ella. Y no solamente en lo que yo pueda decir o no, sino también en lo que yo pueda hacer. Y por eso para mí es súper importante, porque creo que la crianza de un hijo también es bien importante lo que ellos vean. No solamente lo que uno les diga, sino el comportamiento que tengan. Entonces, definitivamente, siempre mis acciones, mi palabra, siempre pensaré antes en ellas, antes de tener alguna acción. O decir algo, por supuesto, digo, no sé si todos los papás o mamá están así, pero yo sí lo soy. No, yo creo que los dos han hecho un estupendo trabajo, porque convivo con tus hijas, las amo, tanto como mucha gente que las ve crecer también. Y yo creo que son unas niñas hermosas, encantadoras, respetuosas, se llaman a papá y a mamá, tanto como nosotros a ellas. Gracias. Gracias. Gracias.